Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de Biestadística con R. En este vídeo utilizaremos el conjunto de datos neonatos, que recordemos contiene la información sobre una muestra de 320 recién nacidos durante un año en un hospital, para responder a las siguientes preguntas. En primer lugar vamos a contrastar si la puntuación media APGAR al minuto de nacer es significativamente menor que la puntuación APGAR a los 5 minutos de nacer. Lo lógico es que cuando un neonato nace, pues al poco de nacer se adapta mejor al medio y por lo tanto tiene que mejorar la puntuación APGAR a los 5 minutos, tiene que ser significativamente mayor. Vamos a ver si efectivamente es cierto con los datos del conjunto neonatos. Para ello vamos a ir al paquete ARK-WAR y vamos a cargar los datos del conjunto neonatos. Queremos comparar las variables ACAR1 y ACAR5 y estas dos variables están medidas en todos los neonatos, por tanto se trata de variables pareadas. Para comparar sus medias tenemos que ir por tanto al menú teaching, test paramétricos, medias y aquí vamos a elegir test para dos muestras pareadas. En el cuadro de algo que aparece simplemente vamos a seleccionar comparar la variable APGAR1 con la variable APGAR5 y como queremos ver si la puntuación media APGAR1 es significativamente menor que la APGAR5, en opciones del contraste tenemos que decirle que se trata de un contraste unilateral de menor. Bien, le damos a enviar, con esto tenemos ya los resultados. Vemos que estamos comparando el APGAR1 con el APGAR5 mediante la diferencia y el p-valor del contraste en este caso es muy 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 bajito. Recordamos esta notación científica, quiere decir 2,75 por 10 a la menos 29, prácticamente nulo y al ser tan bajito es menor que el riesgo alfa para un alfa 0,05, por tanto podemos concluir que efectivamente hay pruebas muy evidentes de que la puntuación media ACAR1 es significativamente menor que la puntuación APGAR5. En cuanto al intervalo de confianza pues aquí vemos que sale un intervalo de confianza que va desde menos infinito hasta menos 0,5 que es negativo porque recordamos que este intervalo estimaría la media de la diferencia entre APGAR1 y APGAR5. Como el intervalo es negativo eso quiere decir que el APGAR5, la media del APGAR5 es mayor que la media del APGAR1. ¿Y cuánto mayor? Pues en este caso sería de 0,5 puntos hasta infinito mayor. Esto quiere decir que la puntuación APGAR5 es al menos 0,5 puntos mayor en media que la puntuación APGAR1. Bien, a continuación vamos a contrastar lo mismo pero ahora para madres que han sido fumadoras durante el embarazo. Bien, para ello repetimos el procedimiento y lo único que ahora vamos a activar el filtro y la condición de selección será la variable tabaco tiene que ser igual así. Le damos a enviar y aquí tenemos ya el resultado donde de nuevo pues vemos que para las madres fumadoras pues también obtenemos un p-valor muy muy bajito 5,35 por 10 a la menos 12 que es menor que 0,05 el riesgo alfa habitual por tanto igual que antes podemos concluir que existen diferencias, bueno que la media del APGAR1 es significativamente menor que la media del APGAR5. Bueno, recordad que tanto en el primer caso como en el segundo pues al estar trabajando con muestras grandes no es necesario contrastar la hipótesis de normalidad de la diferencia entre el APGAR1 y el APGAR5.